y por qué lo expulsan a Carlos Meléndez Lucas Campana, Lucas Campana para ejecutar el penal Lucas Campana es el que tiene la gran responsabilidad de poner a ganar de poner a celebrar a Maratón, Rubier lo espera en la línea gran oportunidad para el monstruo verde ¡Gol del Maratón! ¡Gol de Lucas Campana! Lucas Campana los 17 minutos de la primera parte el lanzamiento penal, la clavó a la derecha engañó a Jonathan Rubier y suena el pum, 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 maratón 1 ¡Motago 0! se atrapa lo que acaba de hacer Johnny Rubier se animó Campana tuvo el espacio para sacar el remate lo hizo y voló Rubier para evitar lo que pudo ser el segundo tanto de Maratón gran sacada del guardameta argentino lo que le conocemos a Rubier aquí lo ha mostrado como un halcón ahí sacando las alas muy bien Rubier para poder salvar su portería el disparo de Campana va a llegar Walter Martínez mejor Sergio Peña haciendo un gran trabajo ahí se complica ahora Brian Molina la gana Motagua la gana Motagua es un 2 contra 1 si se la pasan a Moreira si se la pasan a Moreira viene el chino, viene el chino, viene el chino ¡Gol! ¡Gol de las Águilas! ¡Gol del chino López! ¡Iban el chino López a los 43 minutos de la primera parte! ¡Lo hizo todo! ¡Lo hizo suyo! ¡Hizo lo que quiso! ¡Hizo lo que quiso! ¡La esperanza de la defensa de Maratón y el pum, 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 pum ¡Se empató el partido! ¡Qué golazo de Iván López! Vemos la acción el error de Molina despeja mal no hay falta de López al ir hacia esa pelota después hubo reclamos de Vargas a Molina porque ahí comenzó todo encaró, aguantó Molina esperó, esperó pero lo supera cruza bien a García golazo de Iván López para poner justo antes del final del primer tiempo el 1 a 1 la mano disparo de Diego Rodríguez primero le da a Félix y después a Damín Ramírez la mano es para mí clara y convierte el gol Diego Rodríguez que pone a ganar a Motagua a los 2 minutos 2 a 1 el que hizo el centro también tuvo la confianza para ejecutar el penal lo tira por el centro similar a lo de Campana la logra tocar con lo justo García pero el poste parecía que era el gol de Juan Ángel Delgado buena acción de Iván López otra vez Iván acá asistiendo a Santos el centro y el doble cabezazo de los defensores pero en el sentido equivocado Alans Vargas con el autogol para el tercero de las Águilas gran equivocación aquí quieren cortar la pelota entre Molina y Vargas y al final esa pelota es desviada y termina superando a Rafael García para con Ramos a donde lo buscaban la salvaba Hernández con la oportunidad el control de pecho dominaba en el área definía cruzado gran gol de Eddie Hernández lo buscó Eddie no lo podía encontrar y aquí estaba el tesoro escondido ahí llega como en el uno contra uno ante la resignación del defensa mire quién se queda Félix y cómo le pega a placer con un fulminado maratón y ahí está como chau no lo no lo ¡ chau Gracias por ver el video.